Camineros buenos días como están espero que estén super bien hoy nos vamos para el Golden Gate acompáñenme y 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